Muy bien, vamos a darle ahora la presentación a Micaela Sacón y ella es la flamante directora de Cultura. Micaela, bienvenida a la radio de Canal del ECO, bienvenida en Formadísimas. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo están Cecilia y Andrea, bien? Muy bien, muy bien. Bueno, debutando aquí en el programa y desde hace muy poquito... Gracias por invitarme. Y debutando también, Micaela, en el cargo, pero, a ver, sos una persona con mucha experiencia dentro de lo que es gestión cultural. Contanos un poquito de dónde venís. Bueno, yo soy de Buenos Aires, estudié comunicación en la Universidad de Buenos Aires y en Buenos Aires trabajé en distintos espacios públicos y privados haciendo gestión cultural. O sea, ya hace 10 años, igual que vivo en Tandil, culpa de un tandilense del cual me enamoré. Y bueno, finalmente decidimos en el debate si era Buenos Aires o Tandil. Fue Tandil y fue una excelente decisión porque la verdad que es una ciudad hermosa que ya la adopté. Va, espero que también me haya adoptado. Y allá en Buenos Aires, sí, trabajé en distintos espacios, en la Ciudad de Buenos Aires, en Nación, en el Centro Cultural Rojas, también en la Universidad de Buenos Aires, con distintos programas y eventos y actividades. Pero bueno, desde que yo estoy en Tandil ya trabajé como productora independiente con bastantes artistas de acá, en una época con bandas emergentes, bandas musicales. Y después, en el 2016, asumí como directora general del Museo Mar, del Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires, que está ubicado en Mar del Plata, pero como es un museo provincial, depende de la provincia, también desde allí desarrollamos programas para artistas visuales de toda la provincia y allí trabajamos con muchos artistas de Tandil. Tandil la verdad es que tiene un desarrollo artístico muy importante, tiene una comunidad artística muy importante, así que bueno, hay mucho para trabajar. Sin dudas. Micaela, bueno, y además te toca no reemplazar, pero sí estar en el lugar de alguien que trabajó mucho por la cultura, que seguramente lo conocías, como es nuestro querido Miguel Rox, y bueno, con una movida y programas que se venían desarrollando desde hace muchos años, es sin duda también un desafío. Sí, es un desafío. Sí, tuve la suerte de conocerlo a Miguel, de su propia mano me conocí hace muchos años, el Festival de la Sierra, fue cuando yo había empezado a trabajar en Provincia y bueno, él me pidió que las autoridades de Provincia conocieran el Festival más profundamente, así que vino gente de Provincia en ese momento, que estaban en eventos, y todo lo que él hizo por el folclore, por el tango, por la música, por muchos artistas de Tandil, y bueno, es un legado que yo me he propuesto tomar y continuar. La verdad es que sí, me toca ocupar el lugar que él tenía en la dirección. A ver, estamos... Bien, estamos teniendo por ahí algún tipo de delay, pero ahí la hemos recuperado a Micaela. Dentro de estos desafíos, Micaela, por supuesto, también se suma, más allá de, bueno, de incursionar en un cargo y en un ámbito que conoces, pero que no deja de ser nuevo, se suma todo lo que tiene que ver con la pandemia. Decía Tandil, siempre tiene propuestas culturales muy ricas, pero también los artistas y las expresiones se han tenido que readaptar. Un poco cómo viene esa agenda, cómo estudian llevar adelante todo lo que tiene que ver con tu área. Sí, la pandemia es una realidad para el sector cultural ya desde hace un año, como lo es para todos los sectores productivos y desarrollo. todos tuvimos que aprender a vivir con la pandemia y a desarrollar nuestra gente. O sea, sabemos que este año va a ser un año en el que vamos a tener que convivir con un contexto pandémico, pero... Micaela, vamos a hacer algo para poder... Que nos da más tranquilidad, que bueno, somos como... Sí, Micaela, disculpanos, tenemos un problema, ¿no?, allí de... Tienen baja banda de delay. Exactamente, vamos a ver si podemos cortar y recuperarla por otra vía, exactamente, de comunicación que será telefónica. Bueno, le avisamos a ella para que también, bueno, corte lo que es su sistema de videollamada y que podamos tener comunicación telefónica. Viste que vamos en estas cuestiones por ahí involucionando. Cuando no teníamos buena red para llamar por teléfono, hacer una llamada por WhatsApp, o comunicación por WhatsApp, íbamos al fijo. Ahora que necesitamos todo lo que es el sistema de Internet para videollamada, bueno, tenemos que ir a la llamada por celular. Bueno, la recuperamos. Micaela Sacconi, flamante de cultura. Ahora sí, bueno, contanos todo este trabajo de ir conociendo, si bien, como ya nos explicaste, tenías contacto, bueno, con mucho... Con todo el ámbito de la cultura, contanos qué se prevé en estos tiempos difíciles. Sí, lo que charlábamos recién del contexto pandémico, lo que prevemos o lo que creemos que va a ser una alternativa a la que vamos a tener que apelar, es a la virtualidad y prensar programas y espacios y modos de difundir la actividad cultural desde la virtualidad. Según cómo está la pandemia, intercambiaremos la virtualidad con la presencialidad, iremos buscando en cada caso, bueno, la mejor situación posible, pero que siempre haya una oportunidad de trabajo para las y los trabajadores de la cultura de Tandil, y que eso no se pare o no se pierda. Pero bueno, también es un trabajo que se va dando casi día a día, porque el contexto va cambiando y no sabemos con quién nos vamos a encontrar, pero sí tenemos la alternativa, el plan B, el plan C, el plan D, para las diferentes situaciones o contextos que nos enfrentemos. Claro, ya se ha probado, digo, esto del teatro con cuidados y ha funcionado muy bien, el anfiteatro, digo, hay muchas pruebas que funcionan. Claro, y también la comunidad artística ha aceptado que, bueno, que hay, quizás hace un año atrás, a un actor, a una actriz o a un músico le costaba pensar que la alternativa era la virtualidad. O sea, hoy día, bueno, el streaming, la obra de teatro con streaming, está mucho más aceptado. Claro. Entonces, bueno, es más fácil de trabajar. Y también en los espacios culturales, bueno, los cuidados, los aforos, se ha avanzado mucho. O sea, ha sido un año duro para todos, pero por lo menos tenemos ese aprendizaje y, bueno, este año lo enfrentamos de otra manera. Mira, seguro. Micaela, vamos a recordarle a la audiencia que estamos hablando con Micaela Sacón, inflamante directora de Cultura aquí del municipio. Estamos muy prontos, ¿no?, a llegar a lo que es las festividades por Semana Santa. Bueno, hay mucha preparación, mucho protocolo previo también para esto. Contanos un poquito lo que se ha definido desde el área. Sí, algo nos anticipó, Alejo, algo así, aquí hace algunos días. Pero, bueno, ¿cuáles serán los cambios que se van a ejecutar en materia de propuestas? Sí, va a ser una semana bastante atípica, porque la programación tal como sucedía antes de la pandemia, bueno, no va a estar. Pero se buscaron, como decíamos nosotros, alternativas para que de igual modo hubiera espacios de trabajo, ¿no? Va a haber programación en el anfiteatro con el aforo de música, con el aforo permitido. También va a haber actividad en el Teatro del Fuerte, en la cofetamidad. Y lo que es ferias, para poder respetar el protocolo que hay de ferias y artesanos, que está aprobado desde junio. Bueno, para poder cumplir con ese protocolo, en vez de hacer la feria tradicional, que significaba juntar mucha gente y significaba, bueno, bastante riesgo, se dividió en tres plazas, en tres espacios, que son la Plaza San Martín, la Plaza Moreno y la Plaza del Tanque. Entonces se convocó, se llamó a todos aquellos artesanos que son de Tandil, que participaron en la última feria de Semana Santa, en la de 2019, que era el registro que teníamos, y les propusimos esta nueva propuesta. Así que, bueno, muchos aceptaron, nos hicimos la primera inscripción y mañana continuamos. Y bueno, ya tenemos casi todos los cupos cubiertos. Y siempre remarcando esto, que hay que respetar el protocolo, la distancia, bueno. ¿Fue bien recibido toda esta propuesta? Sí, sí, fue muy bien recibido porque hay algunos artesanos y artesanas que no quisieron, porque también hay gente que es mayor o bueno. Claro, sí, no quieren exponerse. Y los artesanos que venían de afuera, no, este año no. Se priorizó el productor local. Bien, bien. Porque nos parece que, bueno, que nuestra atención tiene que estar ahí. Así que se llamó a todos los productores locales y también vamos a tener los espacios de feria tradicionales, Movediza, la del Centro, la del Dique y la que está sobre Monseñor de Andrea, también en Plaza San Martín, el Mercado de Pulga. Y así que, bueno, va a haber un recorrido interesante con producciones de artesanos y artesanas y manualistas de Tandil en estas plazas. Bien. Y este año vamos a recordar que las escenas de la redención, las estampas, no se van a realizar. No, eso se decidió también, como decía, por protocolo, porque son espectáculos que apuntan mucha gente, tanto desde la producción del espectáculo, de la cantidad de actores, como del público. Exactamente. Bien, bien. Bueno, Micaela, te agradecemos mucho este paso por la radio, por el canal del ECO, y estamos a disposición para todo lo que tengas que contar, todas las nuevas propuestas, cambios, cosas, informadísimas está a tu disposición. Bueno, les agradezco mucho. Lamento que no lo hayamos hecho virtualmente, pero por lo menos conseguimos este medio para terminar. Por supuesto. Le vamos a tener que decir al intendente que te suba la banda ancha allí en el lugar, porque... Trabajando y bueno, pero sí. Ahí está. Vamos a continuar y siempre que tengamos programación, nos contactamos así y podemos darle discusión y que toda la gente sepa toda la programación que tenemos. Perfecto, Micaela, muchísimas gracias por este contacto con la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable. Y a ustedes también, un saludo grande a todos. Buenas jornadas. Micaela Sacón y directora de Cultura Municipal, recientemente asumida en el cargo, bueno, dando cuenta un poquito de lo que es su currículum, ¿no? De dónde venía, bueno, los desafíos que tiene. Le queda un lugar grande, yo diría, por tomar el legado, ¿no? Porque nadie reemplaza a nadie, pero bueno, seguramente estará muy aceitada y muy enfocada también en estar a la altura y bueno, en ocupar este cargo que es muy importante para la ciudad porque en materia de expresiones artísticas y culturales es muy rico también. Sí, y debemos decir, bueno, Miguel era un gran hacedor. Sí, totalmente. Y esto de que en algún momento hayan estado también trabajando juntos, que le haya pedido, bueno, también hace que se conozcan y sepan ocupar muy bien ese lugar.